¡Suscríbete al canal! Y nada, que si hay que pasar los días tendréis que pasarlos aquí conmigo mientras charlamos de la vida y poco más. En el episodio anterior me comentó alguien que quitase al zombie y plantase yo las uvas, pero es que me da pereza. El objetivo, mi objetivo ahora mismo no es conseguir dinero con las uvas, con el vino mejor dicho. O sea, me da bastante igual el dinero que pueda generarme el vino. Lo que quiero es simplemente pues generarles comida a los del refugio. Yo ya me pasé el juego, ¿vale? Yo ya me pasé el juego, lo he hecho todo. Lo que pasa es que no sé por qué me vuelve a salir como que haga lo de la cima de la colina de la bruja, lo de misión del inquisidor. Todo esto ya yo lo hice. Está todo en la serie, ¿vale? En la lista de reproducción de la serie entera. Lo que pasa es que parece que se buguea o algo, no sé. Y te pone para hacer todo de nuevo. Yo lo que quiero hacer es eso, energía, generar vino. Tampoco tanto, porque no me hace falta tanto para los refugiados. Pero bueno, más allá de eso tenemos que construir una cocina para la cocinera. Y ir trayendo gente al campamento. Traerle componentes para las herraduras de batalla y los cuernos de hierro de unicornio y pedirle que los ensamble. ¿Qué? ¿Qué misión era esa, loco? Vale, habrá que dejar pasar un poco los días, ¿no? Y el asno que quería. Crear y enviar herraduras de batalla. Ah, vale, vale. Crear una calabaza mágica y enviarla mediante la caja de contrabando. Ah, vale, 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 vale. La pregunta es... ¿No me pedirás una calabaza dorada, no? Ah, ya tenía un inventario. Hay que ir a ver a la bruja, gente. Y, chico... Espera, vamos a hacer un poquito de día. Vamos a secar un poquito la fecha. La fecha, la hora. En que amanezca. Para que no nos pille de noche ahí la bruja y tengamos que esperar. Bueno, va. Vamos ya, que entre lo que llegamos se hace de día. Por cierto, otra vez me olvidé de ponerme... El mod para poder correr. Aunque no recuerdo cómo se instalaba ese mod. Porque no tiene workshop este juego. El workshop es la... Digamos, el foro de mods que tiene el propio Steam. Cuando entras en tu biblioteca y buscas este juego, te pone página en la tienda, no sé cuánto, discusión, foro, tal, workshop. Entonces, Isaac, por ejemplo, o Slade Spire, tienen una pestaña llamada workshop. Pero este no tiene. Pero yo recuerdo que yo utilizaba un mod para correr. Pulsaba el shift y corría. Gastaba energía, si no me equivoco. Pero la verdad que era súper cómodo, tío, echarte a correr. El personaje no va lento, pero bueno, se agradece poder correr. A ver, espera, que saca la tonta esta. Para que nos construya la calabaza mágica. Y luego tengo que ir a ver con Cressball. A ver qué necesita para las herraduras. También te digo, todas estas misiones de este DLC... Parece que van progresando desde el principio de la partida, ¿vale? Cuando creas una nueva partida hasta el final. Porque me piden cosas que ya lo que viene a ser late game, que esto es late game, es súper fácil de conseguir, ¿sabes? Por ejemplo, uno de sangre. O cuando me piden tablones o balitos, cosas así, que son cosas que ya haces en early meet del juego. Es como, bueno, no sé. Pero es que creo que los DLC precisamente están hechos para que los puedas jugar desde el principio, ¿vale? Para que la historia se expanda justo desde el principio. Me cachis en la mar saladita. Una calabaza roja, una calabaza dorada. ¿Se puede comprar la calabaza dorada de alguna manera? Espérate, un momento. Voy a comprar otro manzano. Y esto es una poción. Poción de restauración. Ay, pues cométela, chicos. Yo qué sé. A ver, dulce hogar. No, no, vamos a primero el caballero fe y hambre. ¿Puedo comprar una calabaza dorada de alguien? No me acuerdo, gente. No me acuerdo. Tendré que... Tendré que cosecharla yo. Ensamblar herraduras de batalla y cuernos de hierro de un unicornio. ¿Cómo hago esto? ¿Dónde consigo eso? ¿Dónde consigo esto? Cero de dos, dice. ¿O será que es una tecnología? Herrería. No. Construcción. Agricultura. No hay nada aquí nuevo. ¿Qué teo? ¿Dónde está eso? Dice, bueno, igual es una tecnología nueva, ¿sabes? Desbloqueada, tal. Pero no, no la veo. ¿Dónde consigo eso? Buah, me acabo de hacer un lío. Ahora mismo impresionante, tío. Crear y enviar herraduras de batalla y cuernos de hierro de unicornio mediante la caja de contrabando. Crear una calabaza mágica. Vale, la calabaza mágica tendré que plantarla. O sea, ¿y dónde se compraban calabazas? ¿Al ganjero, puede ser? Traerle componentes para las herraduras de batalla y los cuernos de hierro de unicornio. ¿Pero cómo consigo los componentes esos? La cocina, no sé cuánto. Me acabo de pedirle que le hechice. Proporcionar sangre. ¿Dónde consigo esos componentes? Es que no me acuerdo, ¿eh? Tú nada, ¿no? El varón tampoco. Voy a ver al granjero. A ver si puedo comprar una calabaza. Una semilla de calabaza dorada. Porque no tengo recuerdos de nada, gente. No. Tendré que echar fertilizantes, entonces, ¿no? Tendré que plantarlo con fertilizantes. ¿Por qué? ¿Tengo fertilizantes? Bueno, si no tengo fertilizantes, tendré para crearlos seguro. O tendré que mirar en Google cómo se hacen. Pues mira, tengo calabazas aquí plantadas. Pero serán calabazas de plata, ¿no? O sea, dudo infinito que sean calabazas doradas. No, no lo cojas. Vale. Quita. ¡Eh! Ah, no. Cebolla. A ver. Son de plata. Entonces, tendremos que quitar esto y poner fertilizantes buenos. ¡Uh! Aquí tenemos plantados fertilizantes. Ah, no. Son de tiempo. No son de calidad. ¡Ay! Dios mío. Tío, recoge esto. Anda. Que molesta mucho ahí. Esto lo dejaré aquí. Esto lo dejaré por aquí. Esto por aquí. Esto también. Tengo que plantar el manzano. Y tengo que buscar a ver si tengo fertilizantes. Tengo que buscar a ver si tengo fertilizantes. De la mayor calidad. Vinito. A ver. No creo que... No creo tener. Párate. El fertilizante era aquí, ¿no? Fertilizante de calidad 1. Fertilizante de calidad 2. Necesitamos potenciador de sabor. Vale. Ahora, ¿cómo narices se hacía el fertilizante de sabor? Ni siquiera lo tengo aquí. Ah, qué potenciador de sabor. Necesitamos cenizas. Vale. Tenemos extracto vital. Y tenemos solución tóxica. Necesitamos cenizas. Las cenizas creo que las tengo aquí, ¿verdad? No, aquí no tengo cenizas. Yo tengo cenizas en alguna parte. En la cocina, ¿puede ser? Creo que en la cocina tenía yo cenizas. En la cocina, ¿sabes? Hay dos cadáveres ahí pudriéndose. Me da exactamente igual. Yo tenía cenizas. De cuando hice los... El columbario. ¡Eh! Combustícler, cheques bancarios. Puedo echarlos al fuego, tío. ¿Dónde están, por cierto? Mira, aquí tengo cenizas. ¿Dónde está el cheque? A ver. Está por aquí, ¿no? Creo que lo guardé por aquí, el cheque. No me acuerdo. Ahora está en mi inventario. O lo guardé aquí. No me acuerdo, tío. Vale. Hagamos un potenciador del sabor. Pero creo que necesito dos. Entonces me faltará una solución. Por favor, dime que tengo para todo. Que no tengo que estar farmeando algo. Potenciador del sabor. O haz dos más que sea, coño. Vale, me falta un extracto vital. ¿Cómo se conseguirá eso? ¿Dónde se podía ver? ¿Las recetas que puedes hacer? Mierda, gente. No me acuerdo. Ay, extracto vital. Elixir, zumo. Elixir energético. Especias. Este es el potenciador del sabor, tío. No tengo aquí el extracto vital, eh. Vale, extracto vital. Voy a mirarlo en Google rapidito. Extracto... Bueno, espérate. Hay que ponerlo en inglés, ¿no? Graveyard Keeper. Life Extract. Se hace con... Un corazón. Ah, con Maggot. También se puede hacer con Maggot. O con flores. Flores amarillas. Aquí. En esta cosa, creo. En la batidora de mano. O... Aquí, aquí. Se hace aquí, se hace aquí. Para sacar el extracto vital. Mira, ahí está. Perfecto. Voy a plantar el manzano. ¿Por qué? En lo que sale el extracto. Lo que estaría bien poder ver las recetas, ¿no? Vamos. Voy a plantar el manzanito aquí. Ahí está. Soy feliz. Y esto me lo quito de encima, tío. Me estorba, que flipas. Las cenizas las voy a dejar abajo también. Las cenizas en la cocina. Ah, claro. Yo tenía las cenizas en la cocina para hacer las urnas. ¿Os acordáis? Las urnas de mármol, creo que eran. Que te pedían cenizas humanas. Sumo de zombie. Extracto tóxico. Venga, hazte prisa, hombre. Aquí podríamos poner a escribir, ¿no? Al zombie. Coger. Fabricar. Libro, historia. Pues puedes fabricar libros. Dale caña, bro. Se pone a escribir ahí el zombie. Toma, tres extractos vitales. Let's go. Vale, tenemos fertilizante. Potenciador del sabor. ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Fertilizante calidad 2. Esto es para que te salgan doradas. ¿No? Las semillas. Bien. Vale, pues vamos a plantar unas semillitas, tío. ¿Dónde estoy yendo? Me gusta mucho esta música. Es muy relajante. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a poner fertilizante de calidad. Fertilizante de calidad. Y certificante. Certificante. Joder, fertilizante. Certificante, ¿sabes? Semilla de calabaza, semilla de calabaza, semilla de calabaza, semilla de calabaza. Ya está, ¿no? La del tiempo esa es para que salga más rápido. Esto lo dejamos por aquí. Esto por aquí. Y... Tiene que haber dejado el extracto vital y todo eso abajo. Tengo que ir arriba donde los refugiados. Perdón. Pero antes quiero ser más ordenado, tío. Voy a dejar las cosas en su sitio. Soy muy tiquismiquis. Lo siento. Me gusta dejar las cosas todas en su sitio. Esto... ¿Dónde estaba? Esto. Vale. Acampamento. 6,19, 7. Bien. Me gusta. Mesa para cocinar. Ahí la tienes, bebé. Entonces habrá que esperar que lleguen más refugiados. Tenía que traer dos más. Tenía para traer dos más, pero bueno. Esto aumenta la felicidad, por lo cual va más rápido, ¿no? Toma, ahí lo tienes. Ya está, ¿no? Es como estar encadenado. Solo me quedan dos tipos... Bla, bla, bla. Tu cocina está lista. Gracias. Muchas gracias. Pero... ¿Pero qué? Esta cocina es muy distinta de la lujosa cocina que había en mi antiguo restaurante de élite. A lo mejor podría serlo bastante amable como para mejorarlas, ¿eh? Así que, sí, es más a gusto y de una forma más efectiva. Joder, chaval. Pero es como exigen, ¿no? ¿Estamos locos o qué? Date con un canto en los dientes, hija. Hostia, como chupan vino los cabrones, ¿no? ¿Había agua? Sí, hay agua de sombra todavía. ¿Cómo chupan vino? Qué grande, ¿no? El campamento. Ofrecerte a construir un pozo automático. Tengo una gran idea. ¿Qué te parecía tener un pozo automático? Eso sería una gran utilidad, pero ¿serías capaz de construir algo así? Claro. No me jodas, tío. Por favor, ¿algo más? Camas. Pozo 2. Vale, se puede hacer perfectamente. Mesa para cocinar 2 se puede hacer perfectamente. Vamos a hacer una captura. Para saber qué necesitamos, ¿vale? Junto con la cama y todo eso. Entonces, nuestro objetivo ahora va a ser... ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Esto, lo de las herraduras y eso, ¿cómo se hace? Ah, la calabaza. Proporcionar sangre, la calabaza, los componentes, mejorar las mesas y las sillas de taberna. Muerte en contacto con total de sillas, mejorar la cocina. Vale, pues ahora estoy más o menos en un punto muerto, ¿no? Finalmente tengo que esperar. Más felicidad aquí. Por lo cual necesito... 14 cortezas, 12 tablones. Vamos a casa, anda. ¿Qué necesito? 14 cortezas, ¿vale? Vale, 14 cortezas. Vale, cortezas las tenemos todas. Vale, cortezas listas. Porque 6 y 8 son 14. Ok, 8 turbas y 4 piezas. 8 turbas y 4 piezas sencillas, ¿no? Pisa hierra sencillas. Ok. Pisa hierra sencillas listas. 8 turbas, 12 tablones, 18 clavos. Joder. 18 clavos. 18 clavos. 8 turbas. Voy a por turbas. La calabaza va a tardar un poco, ¿eh? 8 turbas y lo último son 12 tablones. Tengo todo lo demás, ¿no? 12 tablones. Pero para los tablones voy a tener que descansar. Los tablones eran aquí, ¿no? Tablón de madera. Madre, 12 tablones. Nada, hay que descansar. Bueno, lo que descansamos se... Va aumentando la felicidad del sitio aquel. Lo bueno es que mientras más aumenta... Porque ahora tengo de 8, 8 máximo. Más ganas, ¿no? Porque creo que es porcentual. O sea, que guay. Ahora, por ejemplo, voy seguramente haya 3 ya. Y mientras más aldeanos lleguen, más me van a pedir. A trabajar de noche. La noche es la mejor época del día, gente. ¿Qué pensáis? Yo por la noche estoy como más activo. Bueno, quitando un poco el sueño. Estoy como más relajado. Porque estás en paz constantemente. No hay gritos. No hay ruido de calle. No hay coches. No hay gente hablando. Bueno, depende de donde estés. No sé, por la noche, tío. A mí me encanta la noche. De verdad, me encanta. Si no fuera porque soy muy abuelo ya. Y a las 11 de la noche tengo sueño. Pero me encanta la noche, tío. Me encanta. Cuando cambie de aire es cuando me mude. Posiblemente cambie el horario y me vuelva más nocturno. Vale, lo tenemos todo, ¿eh? Los dos tablones, no sé cuánto. La calabaza falta todavía mucho. Tendría que haber puesto lo del acelerador, tío. Tendría que haber puesto el acelerador. Voy a descansar todo el poquito. Lo que necesito saber es cómo se hacen las piezas esas. Porque no me salen ahí en la tecnología de ninguna parte. Es que no salen en la tecnología de ninguna parte las piezas esas, ¿no? Piezas de hierro complejas, no sé cuánto. Deberían estar ahí. A ver, aquí. Aquí nada. En el joyero. Nada, gente. Aquí. Aquí lo dudo. No sé cómo van a ser las piezas esas, ¿eh? Aquí nada, aquí nada, aquí nada. Y aquí nada tampoco. Pues no lo sé. ¿Cuánto hay? 2,26. 2,26... No puedo hacer nada, ¿no? ¡Ey! ¿Y mis cortesas? Soy retrasadísimo. Soy bastante imbécil. Todo hay que decirlo. Soy bastante retrasado. Bueno, en fin. Voy a hacernos refugiados. Ah, hemos traído todos los refugiados. Mira, progresamos. Veo que hice bien confiar en ti, amigo. Nos has proporcionado comida, agua y un lugar en el que vivir. Sé que lo haces por el dinero, pero eso no desluce tu esfuerzo. Bueno, siempre es mejor que te paguen por hacer algo... Por hacer algo bueno que por hacer algo malo. Sin duda. Y me gustaría pagarte una parte de lo prometido ahora mismo. Eh, mira, acá el... ¿Cuat, cuat, 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 cuat? Una parte de lo prometido ahora mismo. Empezando por este artefacto, el ojo del brujo. Bien. Seguro que te será útil. Por lo demás, de momento, no tengo tareas nuevas para ti. Vale, ¿y qué vas a hacer ahora? Hemos decidido apelar directamente al rey. Es nuestra última oportunidad para pedir clemencia. Mi primo irá a verlo el día de la boda del príncipe. Hacer una gran conmemoración, el rey no podrá negarse. Entonces os deseo buena suerte y que podáis regresar pronto a vuestro hogar. Eso sería increíble. Aunque yo he perdido mi verdadero hogar hace mucho tiempo. Logro desbloqueado, campamento. ¿Ya está? ¿Ya terminé con el campamento? A ver. Ahora tienes tu propio campamento. Y cientos de enemigos en potencia, en forma de inquisidores. No. Esto habría que desarrollarlo un poco más, ¿no? Faltan camas y tiendas y cosas. Espérate, ¿y el no refugiado? Ay, yo pensé que sería algún... Vale. ¿Qué hago con el ojo del brujo? Había que dárselo a este tío, ¿no? Ah, no. El ojo del brujo había que dárselo a alguien. ¿A quién había que dar el ojo del brujo? Usar el ojo del brujo para explorar la zona que está a la derecha de la cascada. Hermano, ¿qué cascada? ¿Aquí? Tengo el ojo del brujo, ¿no? ¿Dónde está? Con él, su portador tiene visiones del pasado. Es un poco excéntrico y solo funciona cuando quiere. Aquí hay una marca, ¿eh? No. Espérate, ¿qué cascada? ¿Dónde está la cascada? ¿Dónde está la cascada? No recuerdo dónde está la cascada. No recuerdo... Vale. Ok. Lo encontramos. Aquí. Parece el lugar perfecto. El joven astrólogo y el cuarto guardián estaban aquí. El ojo está temblando. ¿Por qué estoy pensando en unicornios? Ah, ¿conseguiremos las cosas? ¡Ahí va! ¿Qué cojones? Luego, el guardián intentó atrapar una polilla. Eso también podría serlo yo. Pero en vez de eso, atrapó un avispón tremendo. ¡Oh! ¿Qué cojones? Hicieron fuego y estuvieron friando un pescado. Mmm. Nunca he oído que hubiera peces venenosos por aquí. Después el guardián preparó un cóctel mezclando cuatro tipos de bebidas alcohólicas diferentes en un recipiente. Madre mía. Está hablando del antiguo guardián de su antecesor, ¿no? Estaba jugando a los dados aquí mismo. El guardián estaba haciendo trampas y el astrólogo perdió la camisa. Después, los pantalones y la ropa interior. ¡Ojito! A ver, se pone interesante esto. Ahí están el guardián y el astrólogo retándose a beber su cóctel infernal. Aquí están cantando serenatas y abrazándose. Vale, hay que seguir el rastro, ¿no? Se me actualizó la misión. Ahí es donde vomitó el astrólogo. Dos veces. ¡Qué ascazo! ¡Qué guapo, tío! Después, el guardián tiró el recipiente y encima va y se tropieza consigo mismo. Así que, ¡espera! ¡Ahí! Cuatro vampiros lo atacaron justo aquí. Una especie de magia los convirtió en mandíbulas. Y, ¡bingo! Una de esas mandíbulas sigue aquí en el suelo. Parece que eso es todo. Pero no dejo de pensar en mujeres de pelo negro desnudas cabalgando unicornios. Creo que la bruja Cloto podría desencantar esta mandíbula. Vale. Pues iremos a ver a Cloto cuando tengamos la calabaza, ¿vale? Pues si no, hacer el camino dos veces es un poco estúpido. Eh... Dulce hogar. Dulce, dulce hogar. Vale. ¿Eran dos o catorce? Seis y ocho son catorce. ¿Por qué me falta una, entonces? ¿Dónde lo gasté? Vale. Diecinueve. Pues tengo aquí cinco. Y tengo todo. Me gusta ser exacto, tío. Mandíbula de empiro. Ya casi estás listo para Halloween. Vale, gente. A ver qué tenemos que hacer. Vale. Queda de enviar no sé qué. La calabaza, bla, bla. La sangre. Traerle la calabaza, bla, bla, bla. Mejor la cocina. Traerle componentes. Bien. Y esto es construir un post automático. Vale. Tenemos que hacer muchas cosas todavía, ¿eh? ¿Cuánto le queda a esto? Uf. Eso le falta todavía, chavales. Dejamos pasar los días un tiempo. Y hacia arriba, pues, conseguimos puntos ahí en el... En la taberna. En la taberna no, en el campamento. Me gustaría que esto avanzase un poquito más deprisa. ¿Vale? Pulsando el shift que avanzase ahí todo follado, ¿sabes? Que pasasen los días todo rápido. Nada, chicos. Pues, ¿qué me contáis? ¿Qué tal vuestro día? ¿Qué tal vuestra tarde? Contadme algo en los comentarios y así hablamos un ratito. Por cierto. Tengo que abrir un Discord. Bueno, ya lo abrí. De hecho, ya lo abrí. Pero lo compartiré mañana en un vídeo especial, ¿vale? Haré un vídeo grabando en plan de... Oye, chicos. Tenemos nuevo Discord y tal. Es un Discord totalmente nuevo. Si has venido de mi canal de YouTube, sabes que yo he tenido un Discord de LOL. Pero no lo voy a utilizar para nada. De hecho, me gustaría hasta borrarlo. Y hacer un Discord totalmente nuevo de OnlyIndies. ¿Vale? OnlyIndies es nuestra nueva comunidad. Es nuestra nueva casa. Y en ese canal podemos hablar y compartir de todo. ¿Vale? Podemos hablar de todo. Pero sobre todo, por supuesto, de juegos indies. Habrá un canal. ¿Vale? Donde podréis compartir o recomendarme juegos indies. ¿De acuerdo? Pondré una especie de delay. En el que solo podrás dejar un comentario cada X tiempo. Uno al mes. O así. Donde cada uno podrá recomendarme un juego indie. Y si me gusta lo suficiente. Lo subiré al canal. Incluso podéis recomendarme... Darme case. Si tenéis. ¿Vale? Si tenéis alguna case y queréis que juegue algún juego. Me la pasáis y yo lo subo al canal. Así. De free. Si os da la gana. ¿Vale? Si no, es si me dejen y juega este. Entonces yo me busco la vida para comprar el juego. Buscar lo que sea. Pero si tenéis alguna case por ahí perdida que no uséis. La acepto con todo gusto. Calabaza dorada. Let's go. Logro es bloqueado. Calabaza dorada. Es la primera que conseguimos una. Vale. Vamos a guardar todo eso. No me gusta ver cosas tiradas en el suelo, tío. Me da todo el toque. Esto por aquí. Ah. La turba me hacía falta. Los residuos agrícolas también los voy a dejar por aquí. Las semillitas plateadas también las dejamos por aquí. No me sale ninguna semilla dorada de calabaza. Ah, semilla de calabaza dorada. Sí. Pues vamos a ver a la bruja rápido. Antes de que se haga de noche y se vaya. Tenemos la calabaza y tenemos ya lo otro, ¿no? ¿Qué era lo otro? Ah, lo de preguntarle a Clotos y podía. Vale, 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 vale. Vamos. Así que estad atentos, ¿vale? Subiré un vídeo. Y, bueno, lo comentaré en estos días. En cada vídeo dije, eh, tenemos un Discord tal. ¿Para qué estéis pendientes, gente? Va a estar muy bien, ¿eh? Ese Discord. Va a estar totalmente... ¡Uy, esto! Caray, un escuadrón entero de soldados ha estado aquí. 33 hombres con uniformes negros y naranjas. Y el inquisidor está con ellos. Pronuncia un discurso inspirador y los envía... ¿Capturar a Cloto? El inquisidor... El inquisidor espera durante una hora. Matando mosquitos y moscas con un enorme libro dorado. El inquisidor se marcha en la compañía de 33 ranas vestidas de negro y naranja. La Cloto, tú, se la ha marcado. Pues lo que estaba diciendo, que... El servidor de Discord de OniIndia estará bastante alejado de lo que es LOL, ¿vale? Hechizar una calabaza. Cloto, ¿podrías hechizar una calabaza? Concretamente, ¿podrías convertirla en un impresionante carruaje de lujo? Cielos. Tu inexperiencia en asuntos del corazón es entrañable, pero escucha el consejo de una anciana. ¿De verdad crees que puedes impresionar a una joven moderna con un carruaje? Un momento, Cloto, no es para mí. No estoy intentando impresionar a ninguna. Querido, las mujeres modernas quieren cosas mucho más refinadas que un carruaje. Es terrible esta época en la que nos hemos tocado vivir y la no... ¿Cómo? Ya no hay indecencia moral. Las mujeres modernas necesitan amor, cuidado, mantenimiento, fidelidad. ¿Te lo imaginas? Sí, es terrible el ocaso de la civilización. Aún así te lo estoy pidiendo para... Solo 50 de plata. Holy shit. Obviamente debería haber empezado por esa pregunta. Sí, sí, te lo pago. Estoy forrado. Toma. Calabaza mágica, ¿vale? Pedirle que desencante la mandíbula. Cloto, tengo una mandíbula y me gustaría que la conviertas en un vampiro. Sin problema, cielo. A ver, abre la boca. Para, me refería a esta otra mandíbula. Es un vampiro hechizado y necesito que rompas el hechizo. Ah, eso es aún más fácil. Déjame ver. Interesante. Su aura es muy brillante. Me temo que no puedo deshacer una magia tan poderosa, muchachos. Lo siento. Ah, esperaba que no me fallaras. ¿Seguro que no se puede hacer nada? Bueno, siempre se puede intentar una cosa. Una tintura de memoria. Estupendo. Estaría muy agradecido. Hasta luego, ¿eh? Debes saber que uno de tus predecesores, el tercer guardián, usó la tintura de memoria varias veces. Me dijo que es inestable, poco fiable y que tiene varios efectos secundarios. Si hay alguna posibilidad de que funcione, vale, va a intentarlo. Por cierto, necesitarás polvo de memoria para preparar la tintura. Toma un poco. Si necesitas más, solo tienes que pedirlo. Caducó hace 20 años. Una cosa más. Si ves a esa adorable mujer que compró una receta de la emulsión de la muerte, haz el favor de recordarle que se olvidó de coger el cambio. Vale. Vuelvo de memoria. Vale, eh... Tengo que deshacerme de algo, ¿no? La porcelana, ¿sabes? Receta de la tintura. Déjame, coño. A ver. Ya puedes preparar una tintura de memoria. 1% alcohol y 99% de brujas. Tintura de memoria. Es inestable. Poco fiable e insoportable. Échatela a ambos ojos. Voy a comprar más por si acaso, ¿eh? Vale. Tengo 6. ¿Dinero tengo? 7 y pico. Vale. 7 con 40. ¡Joder! ¡Qué rápido consigo! Bueno, claro. Estuve varios días con esa mierda. Me saco 7 de 8. ¿Hacemos el pozo? O la cocina. La cocina es súper cara, tío. Va a ser el pozo. Toma, pozo automático. Me lo marco, ¿eh? ¡Ey! ¿Quién es? Este es nuevo. Ah, este es el que trajimos. El prestamista recibe a nuevos clientes. El prestamista conoce los deseos de todos sus clientes. Oro, plata... Ya os están esperando. Solo tenéis que estirar el brazo. El prestamista os cubrirá de dinero. Dadle vuestros objetos de valor, sobre todo los de oro. Al prestamista obtendréis toda la reguza del mundo. ¿Y si no tengo objetos de valor? ¡Oh! El prestamista es tan amable que te hará su oro igualmente. ¿De verdad? Suena genial. Claro que sí. Tú también tendrás que ser amable con el prestamista y devolverle algún día el dinero que te prestó. Con una diminuta e insignificante comisión de 1% diario. ¿Solo 1%? Dame el dinero. El prestamista. ¿Lo hacemos? Ah, has cambiado de idea. Tu bolsa y no está aquí mismo. El bolsillo izquierdo del prestamista. Lo cierto es que solo quería comerciar. Tengo que pensármelo un poco más. A ver. Mira, te vende polvo de plata, pepitas, polvo de oro, lingotes, pepitas de oro. Mira, esto está sin completar, sin completar. Joyas 1 de oro, eh. A ver si sí lo hago. Uno de oro me ha dado, eh. ¿Me necesitas para saldar tu deuda? El prestamista no quiere meterte prisa, pero los porcentajes que se están acumulando... Ah, los porcentajes que se están acumulando. Gota a gota. Bueno, ya está. Quería simplemente ver si me da algún trofeo o un cofre. Un cofre. ¿Cómo se llama? Un logro. Vale, pues tenemos el pozo ya. ¿Y cómo está aquí la cosa de comida? Vale, va muy bien. Voy a meter unas calabazas. Ya que estamos. Eso también lo voy a meter aquí. ¿Puedo dejar los materiales? ¿Puedo dejar los materiales? Pues voy a dejar los materiales. ¿Qué más era? Clavos. Esto también. Fe, calabaza mágica. Esta, ¿no? Vale. ¿Y puedo construir desde los materiales del almacén? Dime que sí, sería súper cómodo. Sí, qué guay. Vale, pues entonces tenemos que esperar un poquito para conseguir la mesa, la cama y el refugio, ¿no? Vale, ¿qué tenemos que hacer? Se me va la olla todo el rato, ¿eh? Ah, la tintura. Hay que ir a casa y preparar eso. Vale. Yo imagino que la tintura la prepararé abajo, ¿no? Pero yo por si acaso voy a mirar aquí, ¿no? Ese que... ¿Sabes? Nunca se sabe. Vale. Yo intuyo. Creo que se preparará aquí, en alguna de estas... En alguna de estas mesas, ¿verdad? Está guapo este episodio, tío. A ver, aquí no, evidentemente. Aquí tampoco, evidentemente. Bueno, nunca se sabe. No. Se preparará aquí. En una de estas dos mesas. No. 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 Tecnologías. A ver. ¿Dónde preparo eso? ¿En una imprenta? ¿Será en la imprenta? Gente. Escúchame, ¿dónde coño hago la tintura esa? Aquí tampoco es. Ah, vale. Aquí. Gracias. Polvo de oro. Esto es del prestamista. Me lo vendría el prestamista. Pues voy a comprarlo, tío. Bueno, espérate un momento. Tengo oro. Me imagino que el oro puedo machacarlo y hacer polvo de oro, ¿no? Igual tengo oro. Aquí no lo sé. Sí que tengo oro, sí. Ah, mira, los cheques bancarios. Toma, cheques bancarios quemados. A ver, ¿puedo hacer algo con el oro? ¿Puedo machacarlo? A ver. O igual es con las pepitas. El polvo igual es con las pepitas y no con los lingotes, ¿no? Pero vamos a estudiarlo primero. Al descomponerse... Vale, no. No puedo hacer nada con los lingotes. Es con las pepitas. Es con las pepitas, ¿eh? Porque sería, por ejemplo, aquí en el mortero, ¿sabes? O aquí. En esta cosa de aquí. Si no me equivoco, aquí. Tendrías que machacar las pepitas de oro. Tendré que comprar al... Al... Al prestamista, ¿no? Los cadáveres esos ahí todos putrefactos, loco. Espérate más de una cosa. Vamos a recoger esta comida. Y la dejamos arriba. Aunque arriba tenemos comida ya para... Para un regimiento, ¿eh? Entre la comida... Y... El vino, tío. Así que, por eso os digo. O sea, me está resultando fácil el campamento. Porque les he puesto comida ahí para un regimiento. Pero eso lo haces en early game. Donde la única comida que tienes son las vallitas. Y lo pasas mal, ¿eh? Te digo yo que lo pasas mal. Para mantener alimentado el campamento. Ahora no. Ahora le meto ahí... Cien jarras de vino dorado. Y se hinchan, ¿sabes? Y además como tengo plantados manzanos. Que los manzanos también son difíciles de conseguir. No se puede sobrar, ¿sabes? Campamento. A ver. Puelvo de oro. ¿Cuánto me vende? Me vende... ¡Me ha vendido uno! ¡Hijo de puta! Creí que me vendía más. Voy a comprarle dos. No he refugiado cama. Voy a esperar para la mesa. Voy a esperar para la mesa. Que es bastante más cara. Y si nos la quitamos de encima. Exigente la tía, ¿sabes? No. Quiero una mesa de lujo. Cabrón, apañetelas con lo que hay, ¿sabes? Y aquí es como que no plantan nada. ¿Qué pasa? Podría llamar un refugiado. Nada, paso. ¿Esto ya está? Bien. Eh... Un momento. ¿Dónde voy a que ir? Mis panitas. Primero voy a que dejar toda esta comida. ¿Qué voy a que hacer? Ah, voy a que craftear esto. Vale, vamos a craftear esto. Y iremos cerrando el capítulo, ¿no? ¿Qué no recuerdo para qué era esto? El polvo de memoria este, ¿para qué era? Esto lo dejamos por aquí también. El polvo de oro también. Vale. La tintura. ¿Esto para qué era? ¿Esto para qué era, gente? Es inestable, poco fiable. Ah, lo puedo usar. ¿Para qué era, gente? ¿Qué tenemos que hacer con él? Aplicarla sobre la mandíbula. Ah, vale, 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 vale. Y ahora rocíala en ambos ojos. ¡Madre mía! ¡Ah, mis ojos! Es peor que el ojo del pastor. ¡Ah! El ajo del pastor. Nada. Bueno, Cloto ya me avisó. Vamos a intentar una vez más. Marir la tintura. Ah, puede funcionar o no funcionar. Menos mal que he comprado varios, ¿eh? Hostia, igual tengo que hacerlo varias veces. Tendría que haber comprado todo el polvo de oro. ¡Ah! Nada. Su puta madre. Pues nada, voy a comprar todo el polvo de oro que tiene el pelotudo este, tío. Menos mal que soy rico, coño. A ver, tengo que esperar a que se recupere esto. Vale, y si no me funciona con todo este polvo, tendré que comprar más donde Cloto, ¿sabes? Igual tiene una probabilidad o simplemente tienes que usarlo varias veces. Seguramente tengas que usarlo varias veces, ¿no? Hasta que una funciona. O sea, está preparado, se ha escriptado para que la cuarta o la quinta ya te funcione. Para que te veas obligado, ¿sabes? A alargar el juego. Gastando recursos en estos ítems. Puede ser. A ver. Nada, otra vez. ¡Espera! ¿Qué demonios está pasando? Vale, joder. A la tercera. Justo. Seguro que está escriptado, ¿vale? No es probabilidad, sino que es escriptado. Llegas tarde. ¿Necesitáis otra lección de respeto? ¿Cusanos miserables? No es culpa nuestra, señora. Últimamente la ciudad es mucho menos amable con los vampiros. La orden de los cazadores de los muertos patrulla las calles por la noche. Lleva redes para atrapar murciélagos. Sí, es una bendición que hayamos logrado llegar hasta aquí. Pedazo de inútiles. Joder, parece Voldemort, ¿no? Siempre estáis con vuestras interminables excusas ridículas. No hacéis nada de provecho. ¿Le habéis unsacado algo más a ese sacerdote? Lo hemos intentado todos, señora. Pero Alaric es increíblemente resistente. Dolor, frío, hambre, sed. Nada funciona. Entonces, usad su sed de sangre, imbéciles descelebrados. ¿Quiere decir que deberíamos convertirlo? Pero eso es un pecado terrible y... Así lo haremos, señora. ¡Guau! Parece el puto Voldemort, ¿no? Logra desbloqueado, mujer misteriosa. ¿Quién es esa mujer? ¡Oh, no, mis ojos! Es como si yo hubiera una hora mirando el sol fijamente. Pero he aprendido algo nuevo. Tengo que averiguar más cosas de esa mujer. Mencionaron la orden de los cazadores de no muertos. Así que igual el pastor sabe algo de ella. Y, por supuesto, Alaric podría recordar algo. Preguntar por la misteriosa mujer. Vale, pues nada. Dejamos esto aquí. ¿Era aquí? No. A ver. No. Acerca de la mujer. Tengo información nueva sobre los vampiros que te secuestraron, maestro Alaric. Fue una mujer la que les ordenó hacerlo. Así como convertirte en vampiro. Una mujer con una capa negra y dorada. ¿Has oído hablar de ella alguna vez? Si los secuestradores la hubiesen mencionado, me habría acordado. Pero no fue así. Eso sí, mencionaron mucho a los ghouls. Decían que si seguía guardando silencio, me darían de comer a los ghouls. Qué idiota. Todo adulto sabe que los ghouls no existen. Creo que esa mujer podría ser la clave de nuestro misterio. No esperas agradecimiento. No, no te están tirando. Nada, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir progresando en todo. Hemos terminado este arco. Tenemos que hacer lo del asno. Que no tengo ni puta idea de cómo se hace. Lo de las piezas estas de batalla y unicornio. No tengo ni idea. Y, bueno. Preguntar para la misteriosa. Ah, tengo que preguntar al pastor. El pastor está por aquí arriba, ¿verdad? Porque por aquí arriba estaba la mujer. Anda, mira. Había una cola larga aquí. Corey, Adam, el molinero, el mercader y cinco personas más. Estaban todos muy elegantes. Con flores y regalos. Oh, están aquí para conquistar a Rose. El pastor hace acto de presencia. Aparta a todo el mundo. Agarra a Rose. La besan los labios y se la lleva. Buena máquina, chaval. Aquí estás. ¿Por qué has tenido que hacer eso? Si no hubieras intervenido, me habría cargado a ese chupasangre un sentimiento. O él habría acabado contigo un sentimiento. Lo siento, te prometo que no volverá a ocurrir. Bien. No tiene ninguna posibilidad. Yo viste que se asustó tanto que se quedó sordo. No te vayas de casa sin un arma, guardián. En los tiempos que corren hay que estar alerta. El mar la se echa por doquier. No es broma. Dime, ¿qué sabes de una mujer con una capa negra y dorada? ¿Es una mujer lobo? ¿Un espíritu malvado? ¿Un jinete con una calavera aliamente por cabeza? Podría ser un vampiro, pero no estoy seguro. Bueno, andaba por la zona hace 30 años, pero quién sabe dónde estará ahora o si estará viva. ¿Una capa negra y dorada, dices? Recuerdo un fresco. Siempre lo admiraba cuando visitaba la catedral de la ciudad de niño. Se titulaba El Maestro y la Reina de los Vampiros. Y esa reina llevaba una capa como la que mencionaste. ¿Reina de los Vampiros? Eso suena terrible. ¿Quién más podría saber de la existencia de esta reina de los Vampiros? ¿Quién está tan cómodo tratando con los no muertos? ¡Garry! La calavera. ¡Ah, mi Gary! Comerciar... ¡Ojo! Otro recuerdo aquí arriba. O sea, ¿habrá que encontrarlos todos? ¿Dónde estarán todos? Tres se estaba echando una siesta junto al fuego, rodeada de cientos de conejos de origami. Esto es reciente. Tres ya era mayor. Cory y un hombre de la ciudad están mirando desde lejos. El hombre parece un médico. El médico se va. Cory sale corriendo de repente a ese Tres. Coge todos los conejos y los arroja al fuego. Tres se despierta, grita y se quema las manos al intentar salvar a los conejos de las llamas. ¡Hostias! Mola un montón, ¿eh? El ir encontrando esas cosas. Eso mola muchísimo. Bueno, pero ¿dónde van a estar todos esos recuerdos, tío? Vale, hablemos con Gary. Gary, puedes encontrarlo aquí abajo, en la morgue, o puedes encontrarlo en el bar, ¿vale? En el pub. Acerca de la reina de los vampiros. Gary, ¿has llegado a conocer a una mujer con una capa negra y dorada? Es una pregunta bastante rara que hacerle a un tipo con amnesia. Amnesia parcial. Entonces, ¿has oído hablar de la reina de los vampiros o no? Bueno, algo he oído, sí. De hecho, así es como llamaba el farero a su exmujer cuando estaban en medio de sus jueguecitos privados en casa. ¡Garry, por favor! Deja de bromear, esto es serio. Pues estás hablando con la persona equivocada. Solo hay dos fuentes fiables de la cruda realidad. Las amas de casa de la ciudad y los fantasmas. No puedo ir a la ciudad, Gary. Entonces vuelve mañana y mientras tanto aprovecharé para hablar con los fantasmas de la zona. Pero que sepas que esto es explotación fantasma. Es tontísimo el Gary, tío. Volveré a visitar a Gary al día siguiente. Vale. Tío, tendré que llamar al asno para que me traiga algo y con ese algo poder hacer las piezas que me estás pidiendo. Creo que no, ¿no? ¿A quién lo sabe? Bueno, si lo sabéis, dejadme en los comentarios, ¿no? Si no, lo averigüe y ya está. ¡Ojo! Me siento renovado. Dicen que el guardián de cementerio es un tipo extraordinario. Pero nadie mencionó lo guapo que es. Y tienes una barba tan, tan larga y atractiva. Me pide a gritos que la toque. Que sumerja mis dedos en ella. Bueno, eh, gracias. Se me ha cerrado oído esas palabras de la boca de una inquisidora. ¿Te sorprende que una mujer inteligente y hermosa pueda ser inquisidora? ¿Logra desbloqueado una inquisidora más? Esta es la vampira. Pues una cosa te voy a decir, querido. No todas las inquisidoras son viejas, feas, amargadas y solitarias. Su voz es hipnótica. Y sus ojos. Es como... Me siento desnudo. Es horrible. ¿Me puedes decir cómo te llamas y cuál es la finalidad de tu visita? Oh, me encantan los hombres directos. Soy la señora Beatriz. Y estoy buscando a una persona. Beatriz. Alguien que... ¿Qué es ese olor tan repugnante? ¿Son cadáveres? Ojo. Por favor, deja de hacer eso. El olor es insoportable. ¿Qué? Es un ambientador único y revolucionario. ¿En serio prefieres olor a cadáveres? Totalmente. Al menos con los cadáveres no me lloran los ojos. Sí. Qué excepción. Espera un encuentro más excitante. Tal vez la próxima vez. Lo siento, no me has dicho... ¿A quién estás buscando? A unos herejes condenados al fuego sagrado. Escaparon de la cárcel y huyeron a la ciudad. Con la ayuda de un antiguo inquisidor que traicionó a su fe y a su dios. Me encantaría ayudarte, pero no tengo ni idea del tema. ¿Ha dicho fuck? No te preocupes, querido. Ya me has ayudado. ¿Qué cuño? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido eso? Huele raro. Son lirios y clavos secos. Precisamente combinados con el olor a cadáver descompuesto. Joder, está rotísima esa tía. Preguntarle sobre la señora Beatriz. Vale, pues habría que esperar el día del inquisidor, ¿no? Vamos a descansar, grabar la partida. Chavales, lo dejamos por aquí, ¿eh? Capitulazo, increíble. Solo nos queda averiguar cómo podemos hacerlo de las cosas del asno. Las piezas esas, joder. Pues no tengo ni idea. Lo averiguaré y para el siguiente episodio, pues, seguimos, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.